Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de los reyes capítulo 2 versos 1 al 4 y 10 al 12 En aquel tiempo sintiendo que se acercaba el día de su muerte David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón Yo ya me voy por el camino de todos los mortales Ten valor y sé todo un hombre Cumple los mandamientos del Señor tu Dios Camina por sus sendas y observa sus preceptos Órdenes, decretos e instrucciones Tal como están escritos en la ley de Moisés Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas Y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor Y cumplen sinceramente mi voluntad Con todo su corazón y con toda su alma No te faltará un descendiente en el trono de Israel Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David Reinó sobre Israel durante cuarenta años Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén Su hijo Salomón lo sucedió en el trono Y su reino se consolidó Palabra de Dios Te alabamos Señor Y ahora estamos con el primer libro de los reyes en el Antiguo Testamento ¿Qué pasa? El rey David, el rey de Israel, el poderoso, el rey, el que mandaba en todo Va a partir Deja tierra, deja su trono Porque tiene que partir por el camino de los mortales Donde vamos todos Entonces amigos, vamos a detenernos Qué hermoso que usted saque un tiempito hoy, unos cinco minutos y se detenga Todo pasa, todo se acaba Es bueno pensar en personas lindas que han partido A la eternidad Por ejemplo, usted en su propia familia Usted dice, piensa en su papá Y lo nombra y dice, ya partió Y diga también en oración Y un día yo también partiré Fulano de tal ya partió Y un día yo también partiré Este es un ejercicio de oración maravilloso Usted se detiene Y ojalá todos los días hagamos esto Hermoso Pensemos en aquella persona Mi mamá Mi mamá Fanny Ya partió Era linda Y un día Yo también partiré Esto nos ayuda a perdonar A sonreír A vivir con alegría cada día Amén